¡Derecho! 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 Buenas tardes. ¿Listas para nuestros 20 minutos de cardio? Hoy vamos a hacer un cardio MOX para brazos. Vamos a trabajar la grasita de esos brazos. Hago 20 minutos, corto la transmisión. Yo sigo con mi clase acá. Espero que la aprovechen. Espero que la compartan. Espero que les guste. Acuérdense de compartir. Regálenme una compartida y yo seguiré transmitiendo. Dejen su comentario de que les gustaría una clase y la vamos planeando. ¿Listas? Sigan compartiendo. Sigan compartiendo y conéctense. Ya están terminando de calentar las chicas. Están terminando de calentar. Saludos, saludosas. Alma Isla. Saludos, hermosas. Dejen sus comentarios. ¡Vamos! ¡Sigan a Kendi! Sigo compartiendo y nos vamos con el cardio. ¿Listas? ¡Alto! ¡Listo! 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 Dos, tres. Último. Quédate. Dos jams al frente. Mariposa atrás. Si no puedes saltarlo, abro a danza. Lista. 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Digo, digo! ¡Digo, digo! ¡Digo, digo! ¡Agrego el ancho! ¡Pisas! ¡Digo, digo! ¡Digo, digo, digo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Así se mueve! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aras de coordinación! ¡Cuál es la fuerza! ¡Seguid en bre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sigo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sigo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Squiro, quiro! ¡Ya acabo! ¡Vamos, otra! ¡Lista! ¡Bien! 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 ¡Con salvo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba, trom! ¡Símon! 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 ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! Comienzo con derecho. Medellino con derecho. Coltero con derecho. Recuerda comenzar con derecho. El izquierdo con el sumo. ¡Símon! ¡Símon! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Detro! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Incierto! ¡Derecho con el cuello fuerte! Perfez. H-D. Quita. Vamos. H-D. 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 Vamos. H-D. 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 We gotta help it. Clear. Milwaukee. ¡Vamos! 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 Izquierda, izquierdo, sueltadillo derecha. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Verechita! ¡Viva! ¡Viva en el solo! ¡Viva! ¡Cacabó! ¡Ah! ¡Mentadilla! ¡Guacuña! ¡Mentadilla! 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 ¡Woooh! ¡Mira todo! ¡Vamos! ¡Mira todo! ¡Hacele para que le despliegue! ¡Aquí es tu perro! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Incruelte el glasón! ¡Vamos! ¡Encrito la buildings! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Ya se rechazó el perón! ¡Ya deseo! ¡Ya, ya! ¡Algo largo! ¡Todo listo! ¡Venga! ¡Ándala! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, cultural! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí va! ¡La guardia! ¡Vamos, dos! ¡Sigo! ¡Vamos, Diana! ¡Sigo, sigo, vamos! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Es todo chicas! Espero que les haya gustado. Sigo con la clase. Sigan nuestro entrenamiento de ejercicios concentrados con pesa rusa. Las dejo. Que tengan una excelente tarde. Mañana nos vemos por aquí. Gracias por acompañarme. ¡Chao!